Tú también te ves cansada, ¿estás bien? Solo necesito dormir unos cinco años. Sacaré tu basura, Grace. No, 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 solo vete a descansar. Solo voy a hacerlo. Más tarde, Amelia baja las escaleras. La perra de pelaje blanco rasguña la puerta del sótano. Amelia se aproxima y la levanta. Agita el pomo de la puerta y se aleja. De noche, ella y Samuel comen en la cocina. Amelia es rubia, alta, delgada y de ojos azules. Ellos se asoman debajo de la cama y dentro del armario. Ella lo cierra. Samuel se aleja. Puedes elegir uno esta noche. Toma un libro rojo y se lo da a Amelia. Ella está sentada en la cama. ¿Dónde estaba este? En el estante. En la portada se lee el señor Babadook. Amelia lee en él. Si está en una palabra o en una mirada, no puedes deshacerte del Babadook. En el libro, una puerta en blanco y negro. Si de verdad eres listo y sabes lo que es ver, entonces puedes hacerte amigo de alguien especial. Un amigo tuyo y mío. Samuel ala una cuerda de libro y un Babadook emergente se asoma por la puerta. Su nombre es señor Babadook. Y este es su libro. Un sonido estruendoso y luego tres fuertes golpes. Babadook, tuk, tuk. Es cuando sabes que él está cerca. Lo verás si miras. Abre otra puerta desplegable y lee en ella. Mejor leamos otro esta noche. Pero tú dijiste que yo podía elegir hoy. Amelia pasa otra hoja de libro y lee. Esto es lo que lleva en la cabeza. Es gracioso, ¿no lo crees? Pasa una más. Míralo en tu habitación de noche. Y no podrás pegar un ojo. Mamá, ¿él os quema al niño? Pronto me quitaré mi gracioso disfraz. No olvides lo que has leído. Mamá, ¿vive debajo de la cama? Mamá. Y cuando veas lo que hay debajo. Mami. Desearás estar muerto. Mami. Qué dulce es su canto. Que habla de la felicidad y el amor que hay en el fondo del océano. Suplicando a las sirenas que no tengan miedo. Ella está acostada de lado. Samuel le aprieta una oreja y mantiene su pierna sobre la cadera de Amelia. El libro de Babadook en el suelo. Más tarde, ella está sentada en la cama de espaldas a la puerta. Lee en el libro de Babadook. Si está en una palabra o en una mirada, no puedes deshacerte del Babadook. Se visualiza el Babadook emergente, con sombrero y mostrando sus dientes a una persona que está acostada en una cama. Déjame entrar. Pasa la página y se muestra otro Babadook emergente. Y cuando veas lo que hay debajo, desearás estar muerto. Con el seño fruncido, pasa más hojas que se encuentran en blanco. Cierra el libro. Coloca una banqueta frente al armario y sube a ella con el libro. Lo desliza hasta el final de un compartimiento y baja. Desde un pasillo se muestra a Amelia mirando la TV con la perra. Amelia se presiona una muela. En la TV, una mujer de cabello castaño come un dulce. Amelia cambia de canal. Llegó ese momento de la noche otra vez. Sí, eso es lo que ordenó el doctor. Oh, sí, eso es lo que me ordenó el doctor. Un hombre besa los labios de una mujer rubia. Se visualiza a Amelia con la mirada perdida. Ella se desliza hacia el borde del asiento y baja la perra. Apaga la TV. Coloca el control a un costado. Sube las escaleras. En la habitación, abre un cofre que está sobre la cama. Saca un vibrador que coloca en ella. Cierra el cofre y observa la puerta. Se sienta. Cubre sus piernas con la manta y coloca el vibrador entre ellas. Lanza al suelo el bikini. Se acuesta. Se pasa la lengua por los labios y se introduce el vibrador en la vagina. Entrecierra los ojos. En su cuarto, Samuel mira a un costado. Se sienta en la cama. Amelia abre los ojos y se relaja. Suspira y vuelve a cerrarlos. Samuel saca la pelota de abajo de su almohada. Se muestra el armario abierto. Amelia se quita la manta de la cara. M enricha. M M Gracias.